jaja valentines hija valentines de mi corazón esto es el museo de carlos coloma bueno museo pero mira a veces aquí todavía hace rodillo y claro el tío tiene aquí por un lado no me extraña que haga bien el rodillo porque si por aquí tiene el buzo de cuando consiguió el diploma olímpico en londres o aquí tiene el de cuando consiguió la medalla en los juegos de río que que le tenéis de mosquetero entonces aquí tiene un poco pues toda su historia resumida en bicicletas esto como no vigile me lo llevo para casa histórico 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 mira mira aquí todavía tiene aquí el cuenta kilómetros y el secreto mejor guardado yo creo que es el secreto con el cual con barro contra consiguió la medalla a ver yo te he visto en chasing río con barro que para recuperar el boxeo el secreto mejor guardado es este a porque son mis zapatillas look hechas a medida a ver si nos enteramos tú cuando te compras una bicicleta y tienes que poner todas medidas seguir manillar distancia a ojo nada no al biomecánico alguien me quería ponerlo todo bien con tus medidas y todo como demanda y zapatillas hostia bueno claro pero hechas a medida total sí todos pero espera claro aquí mira a ver gira por aquí que lo acabo de ver al pasar tienes tokio aquí tienes carlos coloma pero claro tú porque eres olímpico claro y te hacen hay la zapatilla personal claro eso por ese segundo que pasa déjame que llamas a barro como y todo el mundo puede tener sus zapatillas hechas a medida bueno vamos a llamar a rubén de luz a ver si nos coge rápido sí carlos rubén grande buenas tardes muy buenas mira estoy aquí con un amigo también conocido como el jabalí de siete suena de oídas de oídas estamos aquí desvelando mis mejores secretos en casa del museo y le he dicho que el mejor secreto es mis zapatillas look hechas a medida lo voy a mandar para allí para arnedo para que le hagas unas a medida en esos pies que tiene que dan miedo verlos sabes que me ha dicho me ha dicho él y su hijo me dice tienes más juanetes que mi abuela y con lo de darle solución a sus juanetes por un lado y con lo de reforzar se las a tope porque ya lo ves que pedazo de tío y las cosas que hace entonces lo cargo todo como cuando viene conmigo sólo hace andar pues refuerzas a alguien vale tío bueno estáis ahora estáis ahora en la fábrica estoy aquí en la fábrica mándamelo por aquí que lo apañamos rápido en medio no lo tienes allá muy bien en la rueda un abrazo un abrazo venga hasta luego colo qué pie calzas tú qué pie calzas un 43 sí perfecto mira por si acaso por si no me las tuvieran parado venga chicos os dejo aquí se me lleva la bici las zapatillas se me lleva todo este tío pero bueno que la aproveche con las zapatillas va a gozar mucho seguro yo creo que no sé si o nos van a hacer riojanos ilustres o vamos a tener que grabar riojanos por el mundo porque entre los juegos los viajes bueno ahora venimos de parte de coloma así que si no nos tratan bien venimos de parte de no de parte de coloma de parte de parte estáis en vuestra casa yo pensaba que habría una alfombra roja no pero que no se ha pillado ahí un poco de inrevisto al menos la mascarilla sí que es roja la mascarilla sí eso sí oye a mí me sabe mal porque coloma es muy echado para adelante me dice tú le llamo Rubén nada nada no hay compromiso sin ningún tipo de problema bueno aquí estás en tu casa además mira yo conozco a Perico también antes de un tour de Francia nos decía que era con la única marca que él podía estrenar zapatillas en la misma carrera ¿no tendréis por aquí una medallita? una medallita no para que me la lleve para llevártela porque me he intentado llegar la de coloma pero no ha habido manera no dice que no que como dice la gané yo es que también hay que entenderlo también hay que entenderlo bueno oiga vamos para adentro mira automata opa jabalí ¿tú cuántos años llevas con esto de los zapatos? hombre los orígenes del zapato es por sangre no es por devoción mi padre tenía una tienda de bicicletas en el pueblo y yo nací encima de la tienda de bicicletas y mi abuelo por parte de madre era zapatero de cuando en Arnedo no existían ni las fábricas de zapatos o sea cuando dicen lo de zapatero a tus zapatos mi abuelo fue de los primeros pero es que Arnedo aparte de ser pueblo ciclista que está aquí el super prestigio de Arnedo es pueblo zapatero así es mi abuelo hacía zapatillas a mano de estas de esparto antiguas y tal y va repartiéndolas por los pueblos y así empezó el origen del zapato en Arnedo en el museo del calzado de Arnedo mi abuelo está en fotografías el origen del calzado viene a través de mi sangre un placer ya te dejamos irte que te hemos pillado aquí que se iba para comer ya muchas gracias a vosotros es que soy de sí porque no sea tu horma la que te haremos después pero por lo menos para ver un primer visto, probao y testeao en zapatilla de gama visto en zapatilla personalizada y ahora lo que tenemos que enseñaros es como le hemos estado dando ahí al pincelillo con bu con el diseño que hemos decidido hacer para mis primeras zapatillas personalizadas yo quería hacer tres una para cada pierna pero me han dicho nos quedamos con dos así que vamos a ver el diseño me ha confesado Carlos Coloma me ha dicho que tenías el pie de princesita a ver, según como se mire de princesita o según como se mire de joven jabalí joaquir o sea, estos pies lo bueno es que han sobrevivido a todo lo malo es que les he mutado la piel los juanetes los dedos han tenido de todo así que han vivido son vividos son vividos están amortizados estos pies yo creo que si tengo que comprarme otros estos ya están pagados bueno, a ver, cuéntame ¿qué vamos a hacer? nada, pues el proceso es muy sencillo lo que vamos a hacer es digitalizar tu pie en tres dimensiones o sea, vamos a hacer una huella exacta de tu pie para nosotros poder luego sacar de ahí todas las medidas reales de tu pie además el nivel de precisión es máximo familia, ya sabéis que yo no soy pudoroso y que alguna vez se ve por ahí la tropa lo que sea pero lo que es enseñar los pies hoy voy a tener que hacer un esfuerzo porque cuando veáis cuando vea a ver Rubén ¿estás curado de espantos? sí yo creo que no no, no, sí no, no creo que primero el derecho míralo está guapo, guapo pues sí, que es de princesita y segundo el izquierdo bueno pie de 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 ultrafondista o de ultrafondón depende de lo que haya comido bueno a ver vamos pues ya primero ponemos un pie y en el otro por fuente así, ¿eh? sí, perfecto muy bien vale, pues aquí tenemos el pie de de Valentí en tres dimensiones lo que os decía digitalizado digamos entonces de aquí estas son las medidas que el ordenador me coge por defecto pero yo podría sacar cualquier medida es que aquí ya no hablamos de una medida de empeine una medida hablamos de alturas hablamos de quiebre de la pisada o sea cualquier medida del pie la podemos sacar es como si siempre tendría aquí a Valentí de la pisada y de la pisada Nada, locos Dos semanitas después De hacerle la visita a Carlos Coloma Robarle la bici, robarle las zapatillas Poco más y le robamos la mujer y los hijos No, aquí ya no llegamos a tanto Estamos en Lanzarote Patria querida, mira que pedazo de vista Se enfamará, pero sobre todo Ya tenemos el resultado final Hemos hecho tres modelos distintos Entonces, el que diga, si le gusta más Modelo número uno Si le gusta más, modelo número dos O si le gusta más, modelo número tres Sorteo, hay que dejar aquí abajo Uno, dos o tres Entonces así durante el año vamos probando En función de las equipaciones Y os vamos contando Ahora claro, ¿qué tengo que hacer? Tengo que devolverle a Coloma Déjate aquí abajo, ¿le devuelvo a Coloma sus zapatillas? ¿O me las quedo yo y las sorteo también? Madre mía Aquí nos esperan unos días de curro En Lanzarote, mucho rodaje Y algún buen video ¿En qué va a salir? Arrm Gracias.